365 días del año, 24 horas o 10 minutos es tiempo. El tiempo es amor. Si vos le dedicas un tiempito a cualquier cosa que hagas, le estás dedicando amor. Por lo cual, nosotros hoy estamos dedicando 24 horas y luego a lo largo del año le damos la posibilidad a las instituciones de difundir su tarea. Es impresionante, querido compañero, cómo reflota rápidamente su don de escritor en el marco de la actividad periodística que está realizando, lo cual es un placer. Un poco de volantín nomás. Vamos afuera, vamos a ver cómo está todo por allá en el Parque Canota. Tenemos uno de nuestros compañeros en vivo y en directo trayéndonos toda la información de otro de los eventos solidarios que se está realizando. Eduardo Cangellosi, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les va, Bani? Seba, ¿cómo están? Buenos días. Estamos muy contentos de estar nuevamente en unas 24 horas de todo corazón, ayudando a los que más lo necesitan. Estamos acá en el Canota. Está una mañana, si el negrito es bien mesivo, vamos a ir mostrando. Tenemos una mañana preciosa. Debe estar en este momento 18 grados. Está más o menos. Impresionante. Hay un vientito muy bonito. Se está reuniendo la gente, está llegando gente, está llegando mucha gente. Están los chicos de la Fundación, está la gente de Municipalidad de Maipú, que nos está dando una mano. Va a haber shows. Vamos a ir mostrando. A ver, Nerito, acompáñame. Vamos por acá. A ver. Chicos, buen día. ¿Cómo les va? Acá estoy viendo mucho alfajor de maicena, que es la especialidad de la casa. ¿Cuántos alfajores maicena hay? ¿Ahí está contado eso ya? Calculo que sí, la responsable se fue Verónica Fernández Dupont. ¿Cómo le va la estrella, nuestra cocina de estrella de cada día? ¿Cómo le va, preciosa? Buen día. Buen día, buen día. Hermoso todo, ¿no? Qué bello día. Bueno, tenemos unas 300 y pico porciones de alfajores de maicena recién hechitos. Están deliciosos. O sea, que para aquel... Perdón, pero para aquel que venga a buscarlo, lo lleva, digamos, tiene que colaborar y se lleva el alfajor. Exactamente, exactamente. Se lleva el alfajor, colabora con la fundación y bueno, y lo disfruta en familia. ¿Qué más, no? Espectacular, espectacular. Yo no los estoy escuchando, no tengo retorno, pero me voy a seguir moviendo. A ver, vamos por acá. Señorita, ¿qué le está pegando la etiqueta de la fundación? Para que sea un producto verificado, que no es cualquier alfajor de maicena, sino que es un alfajor para dar una mano a los chicos, a las 22 instituciones de la fundación. A ver, ¿no hay alguno abierto para que se pueda...? Igual en un ratito lo vamos... No, en un ratito lo vamos a abrir. En un momento se abre uno así, como al descuido. Como al descuido se cae uno así. Sí, como quien no quiere la cosa. Tenemos el mate listo. Así que calculo que... Chiflamos. Pero que no se entere nadie. Listo, no, no. ¿Quién se va a enterar? Como si hubiese que... Cinco bomboneras mirando en este momento. No, no hay nadie. No, no pasa nada. Como si estuviese saliendo en el canal más visto en el interior del país. Nadie se va a dar cuenta. Mirá, está el corazoncito acá con los muchachos. ¿Cómo anda el corazón? ¿Todo bien? Está muy bien. Está muy bonito el corazón. Yo no sé si ustedes me escuchan, compañeros. Sí, claro. Pero nos vamos a ir moviendo. Claro, te seguimos. No tenía retorno. Claro, capaz que los perdí. Edu, Edu, ¿sabías que el corazoncito vive en el Cerro Arco? Según nos informó Chicho. Chicho creó la leyenda de que vive en el Cerro Arco, el corazoncito. Ah, sí que el corazoncito vive en el Cerro Arco. Sí. Chicho igual le gusta crear leyendas. Algunos monstruos también ha creado Chicho. Claro. No, pero es verdad, es muy probable, es muy probable que sea así. Edu, querido, vos sos nuestro otro corazoncito. Porque te viniste de rojo para no ser menos. Soy el corazoncito de rojo. Exactamente. No, porque hay que tener mucho corazón, sobre todo en los días venideros. Son días muy importantes. Vamos a estar con gente muy importante. Las horas próximas son muy importantes. La de que está pasando hoy. Vamos a ir, acercate, negro. Vamos a ir hablando con las chicas. Que están tomándose un matecito, pasando la mañana. Buenos días. No, Verónica. Todos quieren que hable Verónica. Vengan a hablar. Vengan conmigo. Vení. Negro, vos quedate ahí. Yo me voy para... La vamos a dejar... No, Verónica. Vení, vení, vení. Vamos con Vero porque no quiere saber nada. Verónica. A ver. Vamos a vender. Vamos a vender. Alfajores en un rato. ¿Le vamos a mostrar? Sí. No creo que armemos porque armamos todos los alfajores porque nos quedábamos cortos con los cupones porque estaba casi todo vendido. Era impresionante. Es decir, me decían, Vero, ya está casi todo vendido. Yo pensaba dejar varios para armar acá. Para armar y mostrar. Claro, pero se vendió todo. Así que... Yo ya estoy. Estamos súper contentos. Qué lindo. Súper contentos. Así que, bueno, acá estamos para vender. Estamos con el matecito, tranqui, esperando a la gente. Edu, ¿qué? Entonces, vamos a tener que vender. ¿Ya está todo vendido? Sí. Eso. Esa era la pregunta. Quedan, quedan. Quedan. Se pueden acercar. Sí, sí, sí. Hemos guardado unos cupones. Ahí, mirá. Están los cupones. Ahí los cupones. Mirá, a ver si puedo hacer que las chicas me hablen porque no me quieren hablar. A ver, a ver los cupones. Esa es la contribución. Eso. Muy bien. ¿Cuántos salen los cupones? A ver, mostrámelo, mostrámelo. ¿Cuánto cuesta el... 500 corazones cuesta el cupón. O sea que me hacés una promo 2 por mil, me dijiste recién. 2 por mil. Qué grande, qué buena. Qué buena que son. Che, muchas gracias. Bueno, entonces yo me voy a llevar dos. Ya en un ratito te saco dos y vamos a ir a comer un alfajorcito. Uno para el negro y para mí, para Andercito Schmidt conmigo. Edu, preguntá si hay una mujer que se llama Fanny ahí. Uy, a ver, estoy buscando buenas. ¿Hay alguna Fanny por acá? Uy, 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 uy. No quiere salir. Venga, Fanny, venga. Venga, Fanny, a hablar con Sebastián Ulburu. Sebastián, yo te traduzco, decime vos. Qué divino. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Hola, Fanny. Bueno, ella no nos escucha, pero... De parte del hospital Perrupato de la Cooperadora para todo corazón. Le mando un beso enorme. Perrupato. Es como una mamá, Fanny, para mí. Sí, me ha criado, me ha criado. Dice que sos una mamá para él que lo has criado. Qué lindo. Se puede decir. Se puede decir. ¿Se portaba bien hoy burro de chico? Qué hermoso. ¿Siempre se portó bien o ahora de grande? Muy buen chico y sigue igual. Yo quiero siempre a alguien que... Lo amo, sí, sí. Fanny, ¿sí? ¿Puedes encontrar a alguien que habla así de mí? ¿Por qué no? La gente del Perrupato que da una mano muy grande y que en este momento está dando una mano aquí también con la fundación. ¿Cuál es la importancia de estar acá dando una mano para la gente que lo necesita? Sí, es de mucha importancia porque hay mucha necesidad y, bueno, tratamos de colaborar en lo que se puede y, bueno, es bonito esto de compartir con otras instituciones para lograr el objetivo. Sí, no, aparte es tiempo, es estar un sábado, es dejar otras cosas que tenemos que hacer o que tienen ustedes que hacer, mejor dicho, para estar acá, para dar una mano. Así que, bueno, muy valorable. Muchas gracias, Fanny. Gracias a ustedes. Sebastián te escuchó, está muy contento con lo que lo has dejado de primera, así que no puede decir nada, seguramente se va a comunicar con vos y te va a agradecer. No sé cuánto te habrá pasado, pero estuvo muy bien, estuvo bien, quedó corto lo que pasó antes. Claro, gracias por decirlo, Edu, porque Sebastián Goiburo le pide a personas que lo quieren y que lo han criado prácticamente... Que vayan a los móviles. Que hablen de él. Claro, lo ponen puntos. Es decir, prácticamente no tiene nada de objetivo, ¿entendés esto? Yo me lo sospechaba desde un principio, pero bueno, no me parece mal, es una buena técnica de marketing. Cada uno trabaja la imagen como puede, los políticos hacen sus estrategias, nosotros los periodistas mandamos enviados a donde tenemos que mandar. Distintos puntos y hablan todos bien de Seba. Bueno, vamos a estar en un ratito, estamos esperando, esto se va llenando, si el Nerito va mostrando, va a haber clases de gimnasia, va a haber ejercicio funcional. Mientras el corazoncito va de un lado al otro, saluda a los chicos ahí con la gorra de Boca. Vamos Boca, cuatro y media por Canal 9, no se lo pierdan, transmisión de Canal 9. Otro hombre futbolero, Edu Cangealosi, futbolero muy flemático, un tipo pasional del fútbol. Sí señor, no, aparte que no quería que se pierdan los muchachos, que va a estar el canal transmitiendo en la final de la Copa Libertadores, no se lo pueden perder. Como ninguno de los mendocinos se lo puede perder, lo tiene que ver por acá. Pero, ¿vos sos de Boca, Edu? Nada, ¿estamos acá? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Vos sos de Boca? Parece que no. Sí, no tengo ningún problema en decirlo, Vani. Hay unos periodistas que dicen que no, pero a mí no me cambia. Yo voy a ser creativo siendo periodista y decir de qué equipo soy. Muy bien. Se puede hacer las dos cosas, ser profesional y al mismo tiempo decir tu equipo. Sí, por supuesto. Es mucho más fácil cuando no sos de un equipo de Mendoza, porque si vas a la cancha de uno o del otro, después te dicen, che, vos sos de aquel, sos de allá. Bueno, es más fácil. ¿Estás ansioso? ¿Estás un poco nervioso? No, me viene muy bien esto, me viene muy bien trabajar todo el día para no estar pensando, porque tenía amigos que me dicen, no estoy durmiendo, estoy con la cabeza en cualquier lado, me decían. Así que, bueno, tengan cuidado que hay una piedra filosofal ahí en el piso. Yo no les voy a decir quién es, pero tengan cuidado. Hay un compañero ahí que les tira buena onda. Tengan cuidado, una persona muy especial. Es camarógrafo, no les voy a decir. Saludo. Él ya sabe. Ah, mire. Acá están los muchachos de cultura. Con mensajes internos entre hinchas futboleros del canal. Qué increíble, ¿eh? Exactamente, claro. ¿A dónde llega la pasión de esto? Se me escapó. Todo, todo preparado. Es solamente para que se cuiden cintas rojas, ropa roja, todo con cuidado. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Sí. Vamos a volver con vos en minutos nomás. Y vamos a mostrar más del Parque Canota. Y los invitamos a todos los vecinos de alrededor a que se acerquen claramente. Todavía quedan algunos alfajores. Por supuesto. El bono, contribución, es de 500 pesos, según nos estaba comentando. Está lindo para ir, además, al Parque Canota. Por lo tanto, es una hermosa manera de participar. Y conocer a Vero. Y conocer a Vero, que está ahí con las manos en la masa, prácticamente. Ya terminando de hacer todos los alfajorcitos.